Bueno Calisténicos, antes de ver lo que sería la historia oficial del Street Workout, vamos a ver la que sería la historia no oficial y que para muchos es la verdadera historia del Street Workout. El Street Workout Y para conseguirlo, decidió no tener sexo con ninguna mujer. Después de 12 años de celibato, en los que solo comió plátanos y albóndigas, decidió hacer su primera Mazzelab. Esa Mazzel fue tan fuerte, que dejó embarazada a una chica que pasaba por ahí. Nueve meses más tarde nació Gerai. Salió del vientre de su madre haciendo plancha straddle. Grabó su primer vídeo de YouTube con la Game Boy Camera. Y con el tiempo se convertiría en el profeta de todos los calisténicos. ¿Qué pasa calisténicos? Hace poco nuestro compañero Maldini, uno de los grandes del foro, nos compartió un vídeo sobre la historia del Street Workout, hecho por un YouTuber que se llama George Workout. Y me pareció muy completo y muy interesante, así que se me ocurrió que podría ser una buena aportación el traducirlo al español. Me puse en contacto con el autor y me dijo que no había ningún problema, así que aquí lo tienen. Cojan las palomitas, relájense y disfruten. Si sigues a algunos de los calisténicos populares en sus redes sociales, te habrás dado cuenta que agosto era el Bar History Month, el mes de la historia de la calistenia y el Street Workout. Así que ha sido un buen momento para indagar un poco y hacer este vídeo. Primero aclarar que este no es un vídeo sobre la historia de las flexiones o las dominadas, estas han existido durante miles de años. Cuando digo la historia de la calistenia, me refiero a la sensación de internet, que hizo que los ejercicios con peso corporal se hayan hecho tan populares como lo son hoy en día, y que resultó en el nacimiento de lo que hoy conocemos como Street Workout. Antes de empezar, quiero dividir la historia de la calistenia y el Street Workout en tres periodos diferentes. La era pre-YouTube, la era de oro y la era de la crisis de identidad. Cada periodo tiene sus propias organizaciones y características. Vamos a empezar con la era pre-YouTube. Lo creas o no, había equipos de calistenia antes de la invención de YouTube. En esa época se trataba básicamente del entrenamiento de básicos para mejorar el aspecto físico. La gente no se preocupaba mucho de las planchas o los front level. Cualquier movimiento avanzado que consiguieras era solo un extra que venía del entrenamiento de básicos. El primer equipo de calistenia de la historia fue fundado en 2002 y se llamaba Rough Riders. No duraron mucho, pero su mensaje era claro. Puedes entrenar en la calle gratis y conseguir un gran físico. Como sabemos que fueron creados en 2002, lo dicen en su DVD. Se llama TAC Workout Fitness from the Street y si buscas puedes encontrarlo en Amazon, donde dice que fue lanzado en noviembre de 2002. Así que si alguno pensaba que el Street Workout fue inventado en Rusia, lamento deciros que este movimiento empezó en Estados Unidos por estadounidense. Este es el primer video de calistenia que promovía salir a la calle en tu barrio y utilizar ejercicios de peso corporal para mejorar tu forma física. Es un video que merece la pena ver si eres principiante o si eres alguien a quien le interesa la historia del Street Workout. Podrás ver todos los ejercicios básicos como fondos, flexiones, dominadas, así como los míticos abdominales boca abajo. También fueron los primeros en hacer muchas de las cosas que luego se popularizaron mucho en la comunidad de Calisténico. Los atletas más destacados en el DVD eran Iborn y Big G. Big G, como el nombre indica, es realmente grande. Como puedes ver, es enorme. Y todo haciendo básico. Fondos, dominadas, flexiones y abdominales colgando. Es básicamente la bestia original antes de que apareciera el propio Beast. ¡Suscríbete al canal! Después tenemos a Ibor Este chico no se corta explicando las cosas Una verdadera leyenda Admitimos que no son perfectos Algunos tenían un poco más de chulería de la cuenta Y a veces no hacían las flexiones de la forma correcta Pero bueno Recordemos que estamos hablando del 2002 Vivíamos en una época Mucho menos políticamente correcta Y eso tenía sus ventajas Cuando Ibor Hablaba de cómo tu estómago no estaba bien O cómo mucha gente tiene cuerpos desequilibrados O de cómo muchos pueden levantar peso Pero no su propio cuerpo No era para ofender a nadie Hoy en día todo el mundo se ofende fácilmente Aquí vemos a George George como recibió motivación en lugar de ofenderse Y consiguió este resultado en un año Así que en general A pesar de sus pequeños fallos Fueron el primer equipo de calistenia Y tienen extrema importancia En la historia del street workout Hay otro equipo que existía en la época pre-youtube Que tuvo incluso mayor influencia Son conocidos como bartenders Y creo que fueron el segundo equipo de calistenia en crearse Concretamente en el año 2003 Su líder es Giant Siglas de Growing is a Novel Thing En principio iba a formar parte del DVD de Rough Riders Pero por algún motivo no apareció en el mismo Así que creó su propio equipo Y empezaron a sacar sus propios vídeos Los bartenders tuvieron una gran influencia En el resto de equipos que aparecieron más adelante Solo con mirar el nombre te puedes dar cuenta Fíjate en el nombre Bartenders Y luego mirar la mayoría de nombres De los equipos conocidos de street workout Barstars Barbarians Barbrothers Solo con eso ya puedes ver la influencia que tuvieron Y si eso no fuera suficiente Fueron el primer equipo en aparecer en televisión Y proponcionar nuestro deporte Delante de millones de personas Not bad Wow As you see it's multi-plane multi-dimensional work So So what's something that Show us some of your moves Because this is called the matrix Multi-plane multi-speed It's unbelievable It's unbelievable It's unbelievable dude I'm gonna do it I'm gonna do it Oh shit I missed that God damn it Woo 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 Bring me real funk Huh? Huh? Bring me Huh? We get more time I can't get Pay attention Sit down Pay attention Sit down Sit down Sit down Sit down Sit down Sit down Put your wrist down Baby No weights No weights The V-A-R-T The V-A-R-T The V-A-R-T En términos de rendimiento en las barras Podemos decir que popularizaron los movimientos dinámicos Que se están haciendo más y más populares en las competiciones de hoy en día Pero lo que les hace especiales no es su fuerza o técnica en las barras Es el impacto que tuvieron en las vidas de las personas Su eslogan más famoso es Asegúrate de rodearte de las barras correctas para no acabar detrás de las barras incorrectas Bartenders consiguió convertir personas con pasados criminales en miembros productivos de la sociedad Y eso es lo que les convierte en uno de los mejores equipos de calistenia de la historia Y con esto cerramos la época pre-youtube Rough Riders nos enseñó todos los básicos Mientras que Bartenders añadió los movimientos dinámicos que son tan populares en las competiciones de freestyle de hoy en día Hubo otros equipos como los Barmasters Pero Rough Riders y Bartenders fueron los que tuvieron más impacto Eso sí, Barmasters hicieron una canción muy buena Con la invención de YouTube en 2005 Las personas empezaron a subir sus entrenamientos de street workout Con los años empezaron a subir las visitas y se convirtió en algo realmente popular Millones de personas en todo el mundo empezaron a salir a la calle y entrenar gratuitamente El vídeo que marcó un antes y un después fue el llamado Barilla y Aníbal en 2008 No tengo ni idea de quién es Barilla porque nunca hice otro vídeo Pero todos sabemos quién es Aníbal Si no fuera por YouTube dudo mucho que hubiera existido la era dorada de la calistenia Esta época de esplendor empezó aproximadamente en 2009 y duró hasta 2012 Durante este periodo las personas más influyentes fueron Aníbal Forkin y Denis Minin Siendo Aníbal claramente el más popular de los dos De hecho durante una época Denis Minin fue conocido como el Aníbal Blanco Mientras que nadie llamaba a Aníbal el Denis Minin Negro Aníbal Forkin es para la calistenia lo que Michael Jordan es para el baloncesto Incluso con su full planche banana siempre será el icono de la calistenia Ya que es quien ha tenido un mayor impacto popularizando este deporte Hubo otros atletas como Heath Richards que también motivó a muchos y era el chico de los pinos en la calistenia En cuanto a los equipos los más importantes fueron Bar Stars, Beast Mode y Barbarians Los Barbarians eran muy técnicos, tenían un rendimiento increíble, eran fuertes y con mucha resistencia Y siempre usaban la forma estricta en los ejercicios Su miembro más conocido es Seth Sacabelli, una verdadera leyenda de nuestro movimiento Con una de las mejores front lever pull ups dominadas a una mano y muscle ups en la historia de la calistenia Los Beast Mode motivaron a mucha gente trabajando en la calistenia Y también, fueron el primer equipo de pesos pesados y sus miembros más famosos son Beast y Juice Y los Bar Stars, bueno, se dedicaban más al tema de las redes sociales Difundiendo los valores de la calistenia por el mundo y bueno, sobre todo, mucha positividad y compañerismo Durante la época dorada tuvo lugar el primer campeonato del mundo de calistenia En 2011, en el que se llevó la victoria Ether En 2012 lo ganó Eugenico Cherja Y creo que fue la última persona en ganar este campeonato sin ningún tipo de movimiento dinámico Desafortunadamente, si menciona a todo el mundo de esta época el vídeo sería muy largo Por eso he colocado esta lista de menciones de honor Estas son las personas y equipos que puedes investigar si te interesa esta época Así que ya hemos repasado la época pre-youtube y la época dorada Pero al principio dije que había una tercera época En la que estamos sumergidos actualmente Que llamaremos la época de la crisis de identidad Durante la época dorada estaba muy claro lo que era la calistenia y el street workout Cualquiera que entrenara en la calle con ejercicios de peso corporal era parte de la comunidad No importaba en qué se centraba o cuál era su nivel Hoy en día existe una pequeña división Tenemos una parte de personas que se centran en los estáticos con forma correcta Codos bloqueados, nada de bananas, etc. Ejercicios dinámicos y competiciones Y luego tenemos otro grupo de personas que se centran más en los básicos Sin preocuparse tanto de los estáticos Y también más centrados en el aspecto físico También hay gente que hace ambas cosas sin ningún problema Quieren tener buen físico pero también competir y demostrar su fuerza y su técnica correcta El problema no es que la gente tenga diferentes objetivos El problema es que los de un bando critiquen a los otros En lugar de dejar que cada uno haga lo que le guste Ha habido mucho drama con vídeos en los que se critica la forma de entrenar de otras personas Los que entrenan más tipo básico diciendo que los que compiten son pseudo-gimnastas bajitos Los que compiten enfadados porque no son tan populares en las redes sociales Como los que se centran solo en el físico Aunque sean más fuertes que ellos y cosas por el estilo Todo este odio, críticas y desprecio lo único que hace es dañar nuestra comunidad Antes se trataba solo del positivismo y el compañerismo Pero ahora que todo el mundo es un experto, entre comillas, sobre el tema Hay mucho más criticismo Y creo que esto es lo que está haciendo que la división sea mayor En 2009 o 2010, cuando veíamos a Aníbal o a Seth Simplemente nos encantaba y nos motivaba Ahora todo el mundo está pendiente de criticar Quien es más alto o más bajo Quien pesa menos o más Quien hace la técnica mejor o peor Quien es solo postureo y no tiene fuerza Y por eso esta es la época de la crisis de identidad Muchos siguen discutiendo sobre lo que es o no es el street workout Cuando realmente deberían centrarse en esto Y llegamos al final del vídeo Como puedes ver, nos hemos centrado más en los dos primeros periodos Porque son los más importantes Hay mucha gente que piensa que Aníbal fue quien creó el street workout O que fue creado en Rusia Y no tanta gente sabe quienes fueron los raf riders o los bartenders Por eso quise hacer este vídeo Bueno calisténicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya resultado informativo Como ven no se ha hablado mucho de la parte de la historia del street workout Que tuvo lugar en Europa Así que me gustaría que si alguno es de la vieja escuela y sabe sobre esta parte Nos informara todos en los comentarios sobre quienes fueron los primeros equipos En que año empezó Y así podemos completar la información de este vídeo Para terminar comentarles que me he creado una cuenta de Patreon Para que puedan apoyarme y pueda seguir haciendo más vídeos Así que quien use esta plataforma espero que le eche un vistazo Actualmente estoy triunfando con mi Patreon La verdad, pero bueno Lo he configurado de manera que los que me apoyen puedan preguntarme todo lo que quieran Y tener acceso a mis rutinas y unas cuantas cosas más Así que creo que a algunos les puede interesar Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!